¿Quieres aplanar tu abdomen desde casa? Pues muy bien, quédate a ver este vídeo porque te traigo unos ejercicios muy buenos y muy efectivos para que consigas un abdomen plano en casa. Antes de nada no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este vídeo que a mí me ayudas mucho y tú no tardas nada. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!